Para nosotros como líderes de las comunidades, incluso de las mujeres, nos ha tocado organizar para esta defensa del territorio de los pueblos indígenas de Pastaza. Estamos andando aquí en Iacuchesqui con las mujeres organizadas. Estamos llevando un mensaje para nuestra comunidad. Con las compañeras entre mujeres de Iacuchesqui, yo he venido desde Cabecera de Villano y hasta acá, hasta Lorocachi. El gobierno nacional del Ecuador en los últimos años ha hecho una agresiva ampliación de la frontera petrolera en la zona centro-sur de la Amazonía ecuatoriana, cuando en el 2013 dio luz verde para que se haga la operación petrolera en el proyecto Ixpingo-Tambococha-Tiputini. Iacuchesqui es como llevar, traer mensajes, recoger mensajes y replantear con los mensajes de la gente. Es una manera de consulta también. Es una iniciativa que salió a partir de la marcha de las mujeres indígenas amazónicas que arrancó en el 2013, precisamente para exponer al presidente de la república la oposición que existe a la ampliación de la frontera petrolera. Es una forma de llegar a todas las comunidades, las mujeres, hombres y jóvenes también, en la cual se lleva el mensaje sobre las preocupaciones que tenemos con relación al agua, con relación a la política extractivista que es el petróleo. Soy también mujer yacuchasqui huarga. Hemos participado en las comunidades, hemos visto qué necesidad tienen en las comunidades. Como siempre se escucha la compañía que va ganando ya a la gente, ya con su regalito, con fondo de caramelito, ya dicen gente, los hombres que son más, que necesitan por ese motivo, por ese motivo venimos a ver. Las concesiones en el bloque 79 y 83 hechas a la empresa Andes Petroleum, que es una empresa china, afectan gravemente la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan precisamente en la zona intangible del Parque Nacional Yasuní y también en la parte sur de la cuenca del río Curaray. Nosotros como mujeres lideresas que somos de las bases, estamos con la gente en las comunidades, participando en las asamblas, en las mingas, en las fiestas, ayudando en las comunidades con los ailos. Hemos vivido hace años dominados o maltratadas, más que todo en los pueblos indígenas no valoran a las mujeres y por eso más que todo como mujeres de las organizaciones estamos en lucha de defensa de nuestro territorio, de nuestro Pachamama y defensa de nuestros derechos de las mujeres. El punto ahora es el llamado desde las mujeres. La minga es desde las mujeres. Que las mujeres amazónicas somos la solución del cambio climático que en el mundo están hablando los presidentes de cada nación. Y eso queremos hacer escuchar al mundo entero, que solo eso es la solución. Dejar el petróleo bajo tierra y la lucha de las mujeres amazónicas. Que las mujeres amazónicas somos la solución. Dejar el petróleo bajo tierra y la lucha de las mujeres amazónicas. Que las mujeres amazónicas somos la solución. Dejar el petróleo bajo tierra y la lucha de las mujeres amazónicas. Dejar el petróleo bajo tierra y la lucha de las mujeres amazónicas. Dejar el petróleo bajo tierra y la lucha de las mujeres amazónicas.